Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el elenco, por supuesto, parte del reparto y producción de la película de Sujo. Los saluda Ray Rivera del canal 6.3, acá en la ciudad de Tampico. Hola, Ray. Mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Excelente. Pues bueno, para quien guste respondernos, pues bueno, estamos prácticamente a días de este estreno. Bueno, preguntarle a su gente cuáles son las expectativas que tienen respecto a, bueno, cómo vaya a recibir la gente, más allá a lo mejor de la crítica que han recibido por parte, por supuesto, de los especialistas de la materia. Pues bueno, ¿qué viene para la gente? Bueno, es una película que la verdad no te deja sin emocionarte, ¿no? Desde el inicio estamos viendo la historia de este niño Sujo que queda en una situación muy vulnerable, entonces lo estás siguiendo, estás emocionado. Es una película, la verdad, muy conmovedora, que además es una película para el público mexicano, ¿no? Se ha presentado, como bien dices, en varios lados del mundo, el público sale conmovido y pensando muchísimas cosas, preguntándonos también cómo participamos nosotros, ¿no? De esa marginalidad a veces que les dejamos a los jóvenes que vienen de estas circunstancias de adversidad. Entonces, es una película, la verdad, muy especial, con un personaje muy, muy potente, y la verdad, además, con un equipo técnico atrás maravilloso, entonces es una película que estoy convencida que van a disfrutar muchísimo, y es una película, además, diseñada para verse en salas de cine. Así que nos encantará verlos ahí acompañándonos este 5 de diciembre a Versujo. Claro, ahora, este, para Juan Jesús, bueno, pues, obviamente, el hecho de poder realizar un personaje, obviamente, también tocando temas que, bueno, por supuesto, hay gente muy sensible con este tipo de temas a lo largo y ancho del país. ¿Qué representó, pues, para ti, el poder estudiar un personaje basado en este tipo de escenario? Pues, realmente, para mí, ahora sí que fueron muchas cosas las que representó Suho, no solamente como actor, sino también como persona propia, como Juan Jesús Varela. Yo creo que a mí me ha abierto muchas, bueno, no me ha abierto muchas puertas, pero espero y me abierta muchas puertas esta actuación. Y, bueno, esperemos y sí siga todo esto adelante. Para mí, yo creo que es un gusto haber representado a este personaje, ya que es un personaje muy fuerte, pero igualmente un personaje que representa muchas cosas y que, claro, quiero que toda la gente pueda ver esa presentación. Claro, ahora, porque sabemos que, bueno, cuando se está desarrollando una película, pues, no se piensa en quizá los alcances en cuestión de premios, festivales y demás que vayan a alcanzar. En el caso de Suho, ¿estaba planteada desde un inicio para poder alcanzar este tipo de escenarios como los festivales o, bueno, en este caso, la nominación que tienen ahora y que van a representar en los premios Goya? En esta parte, ¿qué nos pudieran comentar? Yo creo que hacemos las películas porque hay algo que nos emociona, que nos inquieta, que queremos compartir. Primero entender nosotras y después compartir con la audiencia. Y es siempre una moneda al aire. En realidad, cuando la hacemos, no sabemos esa moneda cómo va a aterrizar. Por supuesto que hacemos lo que esté en nuestras manos para que la fortuna esté de nuestro lado, pero al final es azaroso y por eso nos sentimos tan contentas de que la película haya tenido este recorrido, que haya estado en tantos países, sobre todo porque ha sido muy conmovedora para gente de distintas latitudes, particularmente para los jóvenes. Y en términos de esta noticia que nos llena la verdad de apapacho, de que es la película seleccionada por México para representar a nuestro país en los premios Oscar y Goya, es una gran fortuna, es también una gran responsabilidad. El cine mexicano es muy potente. Hay un dato muy interesante que queremos compartir. Ese es el segundo país debajo de Francia que está constantemente en los shortlist. Entonces, eso habla de la potencia, de la fuerza del cine mexicano para llegar a las audiencias, que su hoste en esa posición, como te decía, nos llena de orgullo. Y eso lo que nos ayuda también es para volver a México, para interpelar a la audiencia, para invitarlos a estar en las salas este 5 de diciembre. Y como dice Astrid, es una película que creemos que los va a conmover y es por eso que la deseamos compartir. Claro, pues bueno, antes de finalizar, pues preguntarte, Juan Jesús, posiblemente la responsabilidad al final, digamos que ya a la hora de verla en pantalla, pues va a recaer mucho del peso en tu personaje. La gente, sobre todo, hemos visto prácticamente en los últimos 15 días, estrenos mundiales de películas, posiblemente que vienen del mundo de Hollywood. ¿Cómo pedirle esa oportunidad a la gente de que vean su trabajo y que, bueno, se puedan llevar un muy buen sabor de boca, que sabemos que así va a ser? Claro que sí, a mí me gustaría mucho, pues, darles este mensaje a la gente, que sepan que Sujo es una película muy conmovedora, que realmente vale la pena al 100% verla y que, pues sí, a mí me ha dejado muchas enseñanzas y yo creo que a cada una de las personas que este 5 de diciembre nos acompañan a verla, creo que también les va a dejar ese buen sabor de boca y yo creo que también les va a dejar una enseñanza como a mí me lo ha dejado como persona. Excelente, pues, muchas gracias. Bueno, agradecerles, por supuesto, y bueno, preguntarles, como normalmente lo hacemos, ¿conocen acá la ciudad de Tampico? ¿Tienen familiares, amigos o han pasado por acá? Yo he pasado por ahí, pero no tengo ni familiares ni amigos, pero no sé, Fer. Bueno, tampoco no tengo yo el gusto de tener familia en Tampico, pero en varias ocasiones hemos estado en Tamaulipas, en Matamoros, así es que les mandamos con muchísimo cariño, saludos a Tampico en particular y a toda la gente de Tamaulipas que nos acompañe en las salas este 5 de diciembre. Excelente, pues bueno, por algún otro largometraje, pues bellísimos escenarios que también tenemos por acá. Muchísimas gracias, les mandamos un saludo desde el canal 6.3. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, Ray. Adiós.